La abogada Laira Caicedo está encargada de la Intendencia de Policía. Algunas actividades que han podido cumplir ustedes a propósito de este encargo. Buenos días. Buenos días con todos, con las personas que nos ven desde sus hogares. Un gusto poder informar las actividades que se realizan en fin de semana en beneficio de la ciudadanía esmeraldeña, con los controles de orden público, junto a la policía, junto a ESVAL, que estamos articulando energía, fuerza y personal para estar pendiente de la seguridad de la ciudadanía esmeraldeña. Detalladamente, ¿qué actividades son las más relevantes que se pudieron cumplir en este fin de semana? Por ejemplo, el día de ayer tuvimos varias personas viviendo en la vía pública. Tuvimos que hacer desarmar piscinas. Hubo un evento en una gasolinera de la ciudad que se estaba realizando clasificadamente un concierto, música en vivo. Tuvimos que también dar de baja cierto evento. Se sancionó ahí, ¿no? Claro, se sanciona a los dueños del local porque son situaciones que no se deben dar. Sabemos que estamos todavía en pandemia, todavía debemos cuidarnos, hay que tener muy en cuenta el uso de mascarilla, el alcohol, el distanciamiento. Y este tipo de situaciones no pueden darse todavía en la provincia. Al parecer la gente insiste en esto de las calles 8 y las piscinas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ayer justamente por la festividad del Día del Padre se dieron aglomeraciones afuera de las casas. Pero estuvimos controlando junto con el municipio también, con el área de contaminación del medio ambiente por el ruido. Estuvimos haciendo las mediciones. El compañero también se sancionó a las personas. Entonces hay que tener muy en cuenta que todas estas situaciones que van fuera de la ley van a ser sancionadas. Entonces hay que tomar conciencia a la ciudadanía y no cometer estos errores. Sobre todo los operativos en los grandes centros comerciales en Esmeralda se los ha venido realizando efectos de que los productos no estén caducados. Así es, hemos venido haciendo los controles en diferentes locales de la ciudad, tanto como en el norte, centro y sur. Entonces están muy pendientes de estar siempre revisando sus víveres porque no les avisamos. Simplemente llegamos, permiso de funcionamiento y al control de la inspección del local. ¿Se ha coordinado este tipo de acción con los diferentes tenientes políticos de efecto que llegue a las parroquias también? Se lo está coordinando efectivamente. Ahí están haciendo los operativos también nocturnos, igual que nosotros lo hacemos aquí dentro de la ciudad. Los están haciendo los tenientes políticos, los comisarios en los cantones. Se está manejando de manera general, articuladamente, todos trabajar en beneficio de la provincia entera. Mientras usted esté aquí en el cargo, porque sabemos que está nomás de paso, así continuará con esa política. Así es, yo estoy aquí, así uno tenga una semana, un mes o el tiempo que me dé la oportunidad. Estamos para cumplir, estamos para hacer cumplir el orden público en beneficio de la ciudad y de la provincia entera porque es lo que buscamos. Hay lugares críticos, por decir, en 15 de marzo siempre se reporta el sector alto, el panecillo y todo, hay gente que está haciendo bulla y todo. ¿Ya ustedes han logrado focalizarlo? Sí, justamente el día de ayer estuvimos por esos sectores. Tratamos de manejar, imagínense, no tenemos todo el personal para distribuirnos en toda la ciudad que es grande. Y ayer, sobre todo, que se presentaban varios eventos, pero tratamos de manejarlo así, con sus denuncias al ECU, que inmediatamente nos comunican a nosotros. Nos dirigimos a las diferentes ciudades, se mandan patrulleros, se mandan unidades. Tratamos de controlar en lo que más se puede, por eso se pide la conciencia de la ciudadanía. Se pide mucha conciencia para que nos colaboren con su aporte sobre todo arena. El beneficio es para todos, la salud es para todos. Saben que hay muertes en los hospitales llenos y eso es lo que tenemos que evitar. ¡Gracias!